Tenemos mucho que celebrar, que gracias a vosotros, hoy somos finalistas del premio que da el Gobierno Regional a la excelencia empresarial. Es un momento muy delicado. No podemos tener ese individuo ahí cuando llegue a la comisión. ¿A quién nos deja ese premio? ¿Qué dicen las pancartas? Lo que dicen siempre las pancartas. Nada bueno. Tenemos problemas peores. Mi noyes, otra vez. Te veo con la cabeza en otro lado. ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? Mi mujer dice que necesita irse. ¿Te compro un botido de oxígeno o qué cojones hago yo? ¿Y esas? Las nadas. Te acerco. No es buena idea. La justicia se tapa los ojos para no influir en lo que juzga. A mí me encanta que me tapen los ojos también. Sí. Tengo los oídos mal en el megáfono. Y tu biotitis de pequeño los tengo muy sensibles. ¿Y qué quieres que haga yo? ¿Te llevo al otorrino? ¿Tú crees que puedes montar este escándalo en medio de todo el mundo? Mira, Ayes, está fatal. Los problemas que yo tengo con mi marido no son cosa tuya. Perdóname, es que en el momento que perjudican a mi empresa son mis problemas. A veces hay que trucar la balanza. Para que la medida sea exacta. ¡No pasamos! ¡No! 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 ¡Woo! ¡Experiencia!